Tiro libre para River, Mora que dijo hace mucho tiempo que no le hago un gol a Boca. Mora para pegarle con el pie derecho desde la izquierda, cerquita del vértice del área. Es una buena chance para el Oriental. Pisculichi para la zurda, por afuera de la barrera, por adentro, para pegarle Mora. Tiro libre para River, que se acomodó un poquito mejor al partido con relación a Boca y sobre todo después de la expulsión de Silva. Le pega a Mora, va al arco, pegó en la barrera, una mano, tiró Pisculichi, le quedó para Mora, penal, cobró Lustó. Un día y medio después cobró penal Lustó. Le contaron a Lustó de afuera que fue mano y por eso lo cobró. Y por eso tienen que ver tantos árbitros ayudando al principal. Si no, Lustó se comía la mano en el área. Como se comió el penal anterior y como se come habitualmente penales, Lustó de River frente a Boca, este árbitro que se queda grande, este tipo de partidos. Bueno, alguien le marcó el error, por suerte Lustó se dio cuenta a tiempo, al penal para River, clarita, eh. Tiro libre, la pelota iba al arco, el hombre de Boca levantó la mano, pegó de ella y por eso el penal para River. La marcó Lustó, no tuvieron que ayudarle a la realidad. No estoy de acuerdo, para mí en el área no fue penal. Ahí está la amarilla ahora, para el jugador de Boca que fue amonestado. ¿Quién fue? ¿Debes también ahora? ¿Debes? ¿Debes la amonestad? ¿Debes. ¿La mano, en quién pegó la pelota? ¿Debes también? ¿Debes también? Tiro a la mano de Tevez, le pega a Pisculichi, penal para River, va el zurdo. Dieciocho y medio, va Pisculichi y va... ¡Gol! ¡Gol! Del River, del River de Pisculichi, desde el bisturí zurdo de Pisculichi. Abajo y a la derecha, Orión fue para el otro lado. Dieciocho, dieciocho minutos y medio, explota la mitad de la cancha, la mitad del estadio, la mitad del Minela, con ese zurdo ajustado, certero, justo, inapelable, desde el bisturí de Pisculichi, River 1 a Boca 0. La soltó, livianita, despacita, como aquella noche de noviembre por la sudamericana, ¿se acuerdan? Igual, de la misma manera, pura calidad lo de Pisculichi para tirarla a un costado, Orión para el otro, gana River 1 a 0 y gana bien. Está caliente el partido en serio, Robert. Me parece que están muy, muy acelerados los jugadores de Boca. Guarda que puede haber expulsado. Y acá lo fueron a buscar todos a Ponce por los partidos viejos, me parece. Los fueron a buscar partidos viejos. Y ahora lo pasó con Baglioni. Lo tiene que abonestar a Baglioni, ¿eh? Algo lo hizo Baglioni. Que no lo echa pegando el palo a la Baglioni porque saltó por atrás. Pero fueron a buscar todos a... Baglioni está bravísimo, ¿eh? Bravo. Muchachos. Sí. Recordamos que el último Superclásico en Mar del Plata tuvo tres expulsados. Cubas por el lado de Boca, Baglioni y Maidana por el lado de River. Amorezado, Baglioni. Domina Lario, va contra Colasso. Pego en el rubio de Boca. Lateral para River. Que se meterá en el bolsillo la primera victoria del año aquí en Mar del Plata. Lateral de casco para Nacho. Gana River. ¡Galó River en Mar del Plata! No importa en este momento de la noche cómo haya sido el partido para todos los hinchas de River que festejan en el estadio y en cada rincón de la Argentina. Después hablaremos de un partido desvirtuado, impensado, violento, jugado entre karatekas. Pero lo que importa ahora para el hinchas del River, la victoria del equipo. La victoria conseguida por la pegada certera de Pizzulici en el penal a los 18 minutos y medio del primer tiempo. Desde Pizzulici, que en el escaso fútbol que dio el partido, fue el mejor de todos. Está levantando balanta. Fue auspicioso el debut de Nacho Fernández. Terminó jugando aceptablemente casco. Se van los jugadores de River a festejar con su gente. La primera victoria del año, superclásica para River. De fiesta millonaria en Mar del Plata, estalla el verano. Deja River. Con el gol de Pizzulici se ha terminado el partido. River 1, boca 0. Para que se ponga fuerte anímicamente el plantel del muñeco Gallardo. Ha terminado el partido en el clásico más federal que puedan jugar River y Boca en Mar del Plata. Lo ha ganado el equipo del muñeco, Nico. Sí señor, lo ha ganado y se festeja y se celebra. Y la gente grita el que no salta abandonó en esa mancha imborrable que tendrá Boca para siempre. Y que River hoy disfruta. Porque el partido de verano es una excusa. Lo importante es ganar. Lo importante es celebrar. Lo importante es que la gente recupere la sonrisa. Y ganó River. Lo importante es que otra vez, como diría algún jugador de Boca, las cosas se acomodan y vuelven a la normalidad. El campeón de América le ganó al campeón del fútbol argentino.